A mí me preocupa mucho esa positividad hoy tóxica donde a las personas se les habla que el fracaso no es posible, que siempre tú puedes, claro que sí, dale pa'lante, tú puedes con todo, porque realmente no es así. Y va a haber momentos en la vida donde simplemente tú no te vas a sentir bien, tú no te vas a sentir bien, te van a pasar cosas que no son justas, vas a vivir momentos difíciles, traiciones, situaciones de rechazo, es decir, situaciones que provocan el dolor. El dolor puede ser un gran consejero, pero también el dolor te puede llevar a sacar lo peor de ti. Y eso lo digo porque mucha gente dice y entiende, no, porque eso que vivió lo va a hacer mejor ser humano. Bueno, hay personas que sí, que de eso que le ocurrió sacan lo mejor y tienen un mejor estilo de vida. Pero hay personas que no, Rocío, y eso siempre va a pasar. Hay personas que simple y llanamente nunca van a ver su error, nunca van a ver su dolor como propio, sino que van a buscar a quién culpar de todo lo que le está ocurriendo. Y esas son las personas que se estancan, esas son las personas que no evolucionan, y esas son las personas que se quedan muy solas en la vida. Entonces, realmente, el dolor, sí, como dije, puede ser un gran consejero, puede ser una gran forma de estancamiento. Ahora bien, en los años que tengo ejerciendo, me he dado cuenta que en los últimos cinco años, más que todo, se está viviendo en un mundo tan instantáneo que las personas, cuando sufren dolor, quieren de una vez sustituirlo por un momento de placer. Siempre ha pasado, pero siento que a través, lamentablemente, de las redes sociales, todo lo queremos para rápido. Y, ejemplo, yo lo veo mucho que trabajo a veces las rupturas amorosas, tengo que trabajar el duelo, la gente quiere asaltarse los procesos. Ay, no, dime qué hay que hacer para yo no sufrir. Mira, mándame donde un psiquiatra que me dé una patillita que me quite el dolor, ¿entiendes? Porque en esta, en este voraje de rapidez con la que se está viviendo, las personas quieren muchas veces como que obviar el momento doloroso, y lamentablemente no se va a obviar. Tú en el momento podrás poner otra cosa que supuestamente te haga sentir bien, pero el dolor se queda ahí, latente. Y en el momento menos esperado va a salir. Sale a través de tu cuerpo, sale a través de tus emociones, sale a través de tu conducta, siempre sale. Claro, porque a veces, doctora, podemos ver a una persona con mucha rabia, constantemente enojada, sale con un carón a la cara, nadie lo soporta en la casa, en el trabajo, y puede incluso estar escondiendo un dolor hasta de años, ¿verdad? Porque pueden quedarse muchos años con ese dolor. Y lo grande que muchas veces tú ni puedes reconocer que es ese dolor del pasado. ¿Entiendes? Porque tienes que hurgar mucho en ti. Tienes que hurgar mucho en ti, realmente.